¿Qué pasa artista? ¿Qué marcha me lleva? Un día que me salió todo bien, un día que me enamoré, que me chispeé, un día que fue el mejor día de mi vida. Un día que me enamoré, un día que me enamoré, que me enamoré. Un día 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 que me enamoré. y nuestra amiga la jabada y me puse hasta el ojete y nuestra amiga la jabada otro duro día de trabajo en un sitio horrible totalmente lleno de coches madrileños pitando un asco vamos y Cristina como trataba el ramón a nosotros ¿hay toda esta preparación de cinco estrellas? ya ves, laminado totalmente si, si, como un 80 ¿no? ¿qué es el limón? malo whisky malo whisky y las de la cueza y y y esto llevan y dice, por ejemplo, que se les va a matar ¿qué es lo que se les va a matar? ¿qué es lo que se les va a matar? ¿qué es lo que se les va a matar? Julián con sus zapatillas, ¿también? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Eh! ¡Pepinito! ¡Pepinillo! ¿Qué tal? ¿Jorge? ¿Y qué? ¿Están aquí? ¡No, señor! ¿Qué tal? ¿Qué tal cuando se�� espían? ¿Qué tan que se debe metros ya? ¿Qué tal? ¿Es un estado de amor ajarme? ¿Qué tan almenos? ¿Qué tan almovlvos? ¿Qué tan almovolfo? ¿Qué tan almoviel ganas? ¿Qué tan almoviel? Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh